Una negra y un dedo después de que se casaron Se marciaron del bollón y en un hogar se calaron Y en cuantito la doncella le dejó su habitación Se quedó fuera escuchando y oyó esta conversación ¿Por qué nos hemos casado con él? Pronto lo vas a estaré ¿Por qué cerraste la puerta con él? Pronto lo vas a estaré ¿Por qué apagaste la lluvia, José? Pronto lo vas a ver ¿Por qué me dejas desnuda, José? Ay, pronto lo vas a ver ¿Por qué me empurras al mar, José? Pronto lo vas a ver ¿Por qué te apuestas conmigo, José? Pronto lo vas a ver Oyó mucho más la doncella que a mí no me quiso explicar Mas lo que hicieron también le encontré Así será adivinar Los esposos me pidieron Con sol me descueva el bollín Sin que sepa la negrita ¿Pa' qué le sirve el marido? Y la pobre está muy triste ¿Por qué? ¿Por qué llega a sospechear Jesús? Que a José Maramaría le falta lo principal ¿Por qué nos hemos casado, José? Pronto lo vas a ver ¿Por qué cerraste la puerta, José? Pronto lo vas a ver ¿Por qué apagaste la luz de José? Pronto lo vas a ver ¿Por qué me dejas en nube, José? Pronto lo vas a ver ¿Por qué me empurras al mar, José? A un lato, pronto lo vas a ver ¿Por qué me apuestas conmigo, José? Pronto lo vas a ver Oyó mucho más la doncella que a mí no me quiso explicar Mas lo que hicieron la negra y José ¿Cuál será mi vida? The End The End The End The End The End Gracias por ver el video